Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. ¡De mi selección! ¡De mi selección! ¡De mi selección Colombia! ¡Gol de Lucho! Porque Dios nos ama, porque Dios es colombiano Lucho, porque como lloras más de tu padre, lloras tú y nos democionas a 50 millones de personas. ¡Luchito Díaz era la noche! ¡Esta noche era la noche Lucho! Tanto insistir, tanto persistir hasta encontrar el premio para que se levante el metro, para que se levanten las regiones y las ciudades colombianas. Y para que le impacte con la cabeza Lucho Díaz contra el piso y por fin, por fin gritar ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Gol de Colombia vigente! ¡Gol de Lucho! ¡Gol de Mane! ¡Gol de la libertad de este país señores! ¡Se empató el partido! ¡Sabía que venía! ¡Sabía que venía y ahora Colombia tiene uno! No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.